Con un gol anotado en el minuto 88 por Cristian Carlos Valientes Osorio, las Panteras Holguineras pasan a la segunda fase del Campeonato Nacional de Fútbol Primera Categoría, que tuvo como sede la víspera el Estadio 26 de Julio de Media Luna. Por su par de los incansables de Granma dicen adiós a la fase de apertura de la 107 edición del Campeonato Nacional de Fútbol al no anotar ante la selección de Holguín en un juego apretado, a pesar de contar con uno de los ocho atletas cubanos con más de 100 goles en campeonatos nacionales, el medialunero Rulán Roberto Batista Machado. La dirección de Deportes reconoció a los siete atletas de Media Luna que interen en el equipo los incansables de Granma y a César Carrero Montero del Cuerpo de Entrenadores. Momento especial de la ceremonia de presentación del juego de fútbol entre los equipos de Holguín y Granma lo constituyó la entrega del carnet que acredita al atleta paralímpico Rubén Matamoro como gloria del deporte revolucionario cubano. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.